Primo de Rivera decía que entendía lo que querían los comunistas, pero lo estaban haciendo mal. Justo, es así citado, es literal. Claro, claro, en lo que digo, en lo económico el falangismo y el socialismo son muy similares. La diferencia está muchas veces en los derechos humanos. Madre mía, los derechos humanos, dice. Los comunistas se posicionaron en contra de los derechos humanos en sí porque defienden la propiedad privada. Y ellos tenían los derechos del pueblo trabajador y explotado en la Unión Soviética porque no defendían la propiedad privada. ¿Cómo la diferencia entre el fascismo o el falangismo y el comunismo van a ser los derechos humanos? No tienen ni idea de nada, de absolutamente nada. Que ellos no lo llevan muy bien en respetar los derechos humanos. Y lo de que no seas español tampoco lo llevan bien. Madre mía, es que están mezclando historias. Entre otras cosas porque el falangismo no es racista. Pero bueno, ellos a su bola. Ellos a su bola y con sus super conocimientos de falange. Y de lo que no han leído de nada.